La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Gracias Pri. Hoy vamos a conversar con ustedes sobre los diferentes tipos de grasas y por qué estas grasas son importantes en su alimentación. Todos debemos tener una dieta balanceada que incluya todos los tipos de alimentos y dentro de esos alimentos necesarios tenemos las grasas. Lo que tenemos que aprender es a identificarlas y conocer cuáles son las mejores para nuestros hijos. Muchas veces escuchamos que existen grasas buenas y grasas malas. Lo que sucede es que unas son mejores para nuestro cuerpo y otras no tanto porque nuestro cuerpo no es capaz de procesarlas. Existen tres principales grupos de grasas. Grasas saturadas, grasas no saturadas y grasas trans. Entonces la pregunta sería ¿cómo saber cuál es cuál? Las grasas saturadas son aquellas que incrementan el colesterol malo, es decir el colesterol LDL. Por lo general estas grasas están presentes en el aceite de oliva, aceite de canola, las semillas como el maní, nueces, almendras, también lo encontramos en el atún y en las aceitunas. Las grasas no saturadas o insaturadas ayudan a incrementar el colesterol bueno o LDL. Estas grasas están presentes por ejemplo en el aceite de oliva, aceite de canola, las semillas como el maní, nueces, almendras, también lo encontramos en el atún y en las aceitunas. Las grasas trans pueden ser de origen animal y también artificiales. Están presentes por lo general en productos como los embutidos y los productos industrializados como las pizzas congeladas. Las grasas trans deben limitarse en nuestra alimentación por el riesgo de padecer enfermedades del corazón. Este tipo de grasas aumenta el colesterol malo y baja el colesterol bueno. Altos niveles de colesterol pueden provocar que éste se acumule en nuestras arterias. Además, las grasas trans generan aumento de peso y el exceso de peso puede llevarnos a padecer diabetes, enfermedad cardíaca y presión alta. Algunas ideas para incorporar las grasas saludables son Prepara ensaladas y aderece con aceite de oliva. Consuma más semillas en sus meriendas. Haga preparaciones con aguacate como el guacamole. ¿Cómo evitar las grasas no saludables? Evite las frituras, evite los productos procesados altos en grasa, evite las comidas rápidas, retire la grasa visible de las carnes y la piel del pollo. Espero que esta información les sea de mucha utilidad y nos vemos muy pronto. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow.